hola mi gente que tal como están espero que se encuentran muy bien el día de hoy por acá nos encontramos en san jose sinache sacualpa aquí vamos conociendo este bello lugar pues ahorita ya vamos de regreso a sacualpa espero que les gusta este vídeo miren nada más estos feos paisajes espero que va a salir bien el vídeo porque cómo se mueve la cámara hola aquí me acompaña chanely saludos y ya no tiene nada miren por acá están construyendo más casas bueno es san jose sinache es bien grande este lugar y es plano te doy una que es eso chocolate es una pelotita miren esa casita es bien bonito y 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 ados pues por acá hay tortillería y también hay este carwash hay pinchazo ferretería hay tienda obviamente hay monte como se mueve la cámara está re mal el camino ouch ahí fue ferretería también hay muchos tumulos y hay muchos tumulos mire la pelota ahí está nena ahí tiene tu papi no y saben que amigos pues por acá también hay tuk tuk para viajar hacia diferentes lugares porque la verdad san jose de sinache es bien grande aquí viene aquí vienes No, no, no. No, no, no. Pues ya llegamos por acá, por la carretera que va hacia Zacuelpa. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!